Está, 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 está. Buenas noches, asturianos. Interrumpimos la programación para ofrecerles un especial informativo. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene a Asturias en su punto de mira. Asturiano, doyte que te abrazo, ¿eh? Las relaciones entre el Principado y la Primera Potencia Mundial son insostenibles. Las últimas declaraciones del líder republicano hacen temblar a la población asturiana. Y entonces llamé a Casacoti y dije, quiero una mesa pa' ocho. Sí, el día de reyes, sí. Y dícenme que no hay sitio. Y entonces contesto yo, si no hay mesa pa' mí, no hay mesa pa' nadie. Tiro cuatro bombazos y a cascala, ¿oíste? Fijales a mí, ¿no, eh? El terror y la desesperación recorren el Principado ante la inminente invasión. Los disturbios y los saqueos masivos asolan las calles. La población está fuera de control. Señora, señora, comprando víveres, ¿no? Entiendo, para abastecerse de la invasión. ¿Es así? ¿Qué invasión, nena? Yo estoy comprando las cosas pa' noche vieja, el gambón, la sidra, todo, ¿qué, qué...? ¿Dónde hay todo esto? ¿Esto cuándo sale? Algunos aún no son conscientes del peligro que se cierne sobre sus cabezas, pero lo cierto es que la vida en Asturias, tal como la conocemos ahora, podría estar a punto de terminar. Vamos a ver. Pedimos la rendición total de Asturias y de los asturianos. Entregáis desarmes, la sidra y los discos de Melendí. Ojo, que esto no lleve broma. Que como tengamos que decir nosotros, vais mancabos. ¿Será este el final de Asturias y de los asturianos? El presidente Trump es quien finalmente tiene la última palabra. Mirad lo que vos digo. Si voy yo pa' allá, arreglo aquello en dos días. ¡We will make la cuenca great again! ¡Aquí está!